Oremos. Bendito Padre Celestial, al abrir Tu Palabra, Señor, pedimos que Tu Espíritu Santo nos guíe a través de ella y que nos ayude, Señor, a entender lo que tienes para nosotros hoy. Nos ponemos en Tus manos y pedimos, oh Dios, que Tú nos dirijas en todo lo que vayamos a decir en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, Amén. Primera de Pedro, capítulo 4, de hecho, vamos a comenzar hoy. Pero quiero leerles un pasaje del capítulo 3 para que sepan de dónde estamos llegando a donde estamos en el capítulo 4. Se nos dice ahí en el capítulo 3 de Primera de Pedro, comenzando con el versículo 16, y voy a leer hasta el 18. Tengan una buena conciencia para que sean avergonzados aquellos que murmuran y dicen que ustedes son malhechores y los calumnian por su buena conducta en Cristo. Es mejor que ustedes sufran por hacer el bien, si Dios así lo quiere, que por hacer el mal. Versículo 18 dice, Creo que nos hemos estado dando cuenta que lo que Pedro está tratando de decirnos aquí es que como cristianos no estamos exentos del sufrimiento. Como cristianos vamos a tener sufrimientos en nuestras vidas. Vamos a tener aflicciones. Como cristianos, a menudo vamos a sufrir porque Dios así lo quiere, nos dice en el versículo 17. Y vamos a sufrir a pesar de que no estamos haciendo nada malo, nada está mal en nuestras vidas, simplemente que es un tiempo de sufrimiento. Ahorita es un tiempo de gran sufrimiento en nuestro mundo, en el mundo entero, ¿no es cierto? Hay mucha gente sufriendo, no por culpa de ellos mismos o por algo que hayan hecho mal ni nada, simplemente es un tiempo de sufrimiento en el que todo el mundo está sufriendo de una cosa o de otra. Gente está constantemente muriendo por el COVID-19. Hay gente ahorita aquí en California que está perdiendo sus hogares porque estos incendios forestales que se están dando los están quemando. Hay gente que está sufriendo la pérdida de sus negocios por todas las protestas y todos los alborotos que se han estado haciendo y han perdido todo lo que con tanto trabajo habían logrado tener. Hay gente que está perdiendo su vida, ¿verdad? Porque está tomando una postura, ya sea a favor de o en contra de cualquiera de los dos lados que están teniendo los encuentros que están teniendo y todo el mundo está sufriendo. Todo el mundo está sufriendo de una manera o de otra. Los que no estamos contagiados ni enfermos de nada ahorita vivimos con el temor y con la preocupación de que quizás pudiéramos ser contagiados, etcétera, etcétera. Hay mucho sufrimiento. Sí, pero la palabra de Dios nos dice muy claramente que aún aquellos que hemos decidido seguir a Cristo y vivir para Él, en Él, por Él, que en este mundo vamos a sufrir, ¿qué? Aflicción. Es una de las promesas que la palabra de Dios hace. No es una de las promesas a las que mucha gente dice amén, pero es una de las promesas que la palabra de Dios nos hace. Y Pedro nos pone como el ejemplo perfecto de alguien que hizo todo bien, de alguien que nunca cometió ningún pecado, de alguien que nunca hizo nada mal. Pero de todas maneras tuvo que sufrir. Y ese ejemplo todos sabemos quién es, ¿verdad? Es nuestro Señor Jesucristo. De nuevo en el capítulo 3, al final del capítulo 3, nos dice ahí que Jesucristo padeció una vez por los pecados, pero nos dice también que luego subió al cielo y está a la derecha de Dios, y a quien están sujetos los ángeles, las autoridades y las potestades. Es imperativo que nosotros nos demos cuenta de esto, porque si bien Jesús tuvo que sufrir, también una vez que terminó su sufrimiento y una vez que terminó su misión, ¿qué fue lo que le pasó? Fue exaltado, subió al cielo, está sentado a la diestra de Dios y está por sobre todas las cosas, a vidas y por haber. Amén. Una de las cosas que la palabra de Dios nos dice es que nosotros somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y que todo lo que Jesucristo recibió después de su sufrimiento, nosotros lo vamos a recibir después del nuestro también. Entonces, el pasaje que vamos a estudiar hoy nos habla acerca de tener el mismo sentido, o nos habla de tener la misma actitud que Cristo tuvo a sus sufrimientos hacia los nuestros, sabiendo que el mismo fin que Jesucristo tuvo después de sus sufrimientos, nosotros vamos a tener. Y espero que esto nos anime a todos, no a seguir sufriendo si estamos sufriendo, de todas maneras tenemos que pedirle a Dios que termine con nuestro sufrimiento de una manera o de otra. Pero sí anticipar que nuestro sufrimiento no es todo, no es todo lo que somos ni es todo lo que vamos a pasar. Hay mucha, mucha vida hermosa, hay muchas, muchas, muchas cosas maravillosas que nos pueden pasar todavía aquí en la tierra, pero nunca tan maravillosas como nos va a pasar en el cielo. Amén. Entonces, eso es lo que quiero que hagamos hoy, que pongamos el enfoque, nuestro enfoque espiritual en las cosas que vienen, a pesar de las cosas que están pasando ahorita. Entonces, en el capítulo 4 de 1 de Pedro, comenzando con el versículo 1, Pedro nos dice, y quiero decirles algo, en mi Biblia de estudio, tiene un encabezado este capítulo y el encabezado dice buenos administradores de la gracia de Dios. Lo que quiere decir que Dios nos ha dado su gracia, pero no es para que la guardemos, no es para que nosotros nos llenemos con ella, que nos da gracia más de la que necesitamos, sino también para que la administremos. Y al administrar, y vamos a ver más de esto, creo que la semana que entra, vamos a ver cómo podemos nosotros administrar. Y noten que en la palabra administrar está la palabra ministrar ahí escondida, ¿verdad? Cómo podemos ser ministros de esa gracia. Entonces, 1 Pedro capítulo 4, en el versículo 1 dice, puesto que Cristo sufrió por nosotros en su cuerpo, y noten que hace énfasis en su cuerpo, también ustedes deben adoptar la misma actitud, porque quien sufre en su cuerpo pone fin al pecado. Ahora, aquí hay algo que al leerlo, deberíamos todos de preguntar, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que el que sufre en su cuerpo pone fin al pecado? ¿Quiere decir que si yo estoy sufriendo en mi cuerpo, estoy poniéndole fin a mi pecado y que va a llegar el día o el momento en el que ya no voy a pecar más? No. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que debemos buscar sufrir en nuestro cuerpo para así dejar de ser pecadores? ¿Sí? ¡Oh, qué bueno que estoy sufriendo, porque este sufrimiento me va a enseñar que no debo pecar! Eso es lo que está diciendo Pedro aquí. ¿Sí? Debemos de castigarnos físicamente, ¿saben lo que es flagelación? ¿Sí? Es cuando alguien toma un látigo y se da latigazos a sí mismo. ¿Lo han visto alguna vez en algún video? ¿Lo han visto alguna vez en las noticias? Pasa mucho en el mundo oriental, especialmente alrededor del tiempo de Semana Santa, etcétera, etcétera. Se flagelan a sí mismos, se castigan a sí mismos. Permiten que sean clavados sobre una cruz, porque piensan que de alguna manera si hacen sufrir su cuerpo, el pecado va a salir de ellos y van a dejar de ser las malas personas que son. ¿Qué debemos hacer entonces? ¿Dormir sobre una cama de clavos? ¿Cubrirnos de ceniza y de silicio? ¿Sí? Buscar, estar sufriendo constantemente para acordarnos de que no debemos de ser pecadores. No, no. Porque déjenme decirles algo. Que esto no funcionó para quienes lo hicieron en la antigüedad. No está funcionando para quienes lo están haciendo ahorita. ¿Sí? Y no va a funcionar con nadie. Todos, nosotros como padres alguna vez castigamos o disciplinamos a nuestros hijos. Y como nos dice Hebreos, el Señor nos disciplina a nosotros. ¿Hemos aprendido las lecciones de la disciplina? ¿Nuestros hijos aprendieron todas las lecciones de nuestro castigo, de nuestra arrimada de tierra? No. ¿Por qué? Porque el ser humano es pecador. ¿Sí? Es pecador por naturaleza. ¿Sí? No, 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 no. No es pecador porque peca. Peca porque es pecador. Y punto. Entonces, no va a servir de nada de eso. Pero noten de nuevo lo que dice. Se nos llama a adoptar la misma actitud que Cristo tuvo hacia el sufrimiento por los que Él tuvo que pasar. A tener la misma actitud que Cristo tuvo sobre el sufrimiento que Él tuvo que pasar. Que creo yo, y no temo que me vaya a equivocar, que el sufrimiento que Jesús tuvo que pasar fue mucho mayor que cualquier sufrimiento que nosotros hayamos tenido que pasar hasta ahorita. Porque Él sufrió por el pecado de todo el mundo. Y nosotros apenas si sufrimos, ¿por qué? Por nuestro pecado. Si es que tenemos que subir las consecuencias de Él, ¿verdad? Entonces, nos llama a que tomemos esta misma actitud que Jesús tuvo hacia su sufrimiento. Nos llama a adoptar esa misma actitud. Nos llama a pensar como Él acerca del sufrimiento. Nos llama a ver el sufrimiento como Él vio el suyo. En otras palabras, debemos ver nuestros sufrimientos aquí en la tierra en la misma forma en las que Él vio los suyos. Pero, ¿cómo los vio? ¿Cómo los vio? ¿Cuál fue la actitud que Él tuvo hacia el sufrimiento tan horrendo por el que tuvo que pasar aquí? Y su sufrimiento no comenzó cuando lo arrestaron y lo llevaron al Sanedrín y lo golpearon y le pusieron una corona de espinas y lo azotaron. No, su sufrimiento comenzó desde el momento en el que tuvo que dejar su trono en el cielo y venir a la tierra como todos y cada uno de nosotros. Como un bebé. No dejó su deidad en el cielo, dejó su posición en el cielo para venir a ser como cada uno de nosotros. Vino y tuvo que nacer a través del cuerpo de María, así como nace todo niño. Vino y tuvo que ser un bebé que se ensució en los pañales y luego tuvo que ser un niño que andaba entre la tierra y un niño que, si nos acordamos, nació entre animales, en un establo, etcétera, etcétera. Dios Todopoderoso. Ahí fue donde, si yo soy Dios, para mí ese es un sufrimiento. ¿A quiénes les gusta acampar? Levanten la mano a todos los que les gusta ir a acampar. ¿Sí? Para mí el acampar es un sufrimiento. ¿Ok? Para mí la idea de acampar es poder tomar el teléfono y llamar al escritorio del hotel y decir, mándenme. Y la espera a que me lo manden es un sufrimiento. ¿Sí? Ahora imagínense el Dios Todopoderoso tener que venir a la tierra y pasar por todas esas cosas que nosotros desde niños tenemos que pasar. A todo eso se sometió. Entonces, a veces pensamos en el sufrimiento de Cristo que comienza con la cruz o comienza con el juicio, comienza con todas las cosas malas que le pasaron cuando lo arrestaron. Pero el sufrimiento de Cristo, en realidad, comenzó en el momento que el Padre dijo, es tiempo y ve a la tierra y haz lo que tienes que hacer. Y el Señor nos llama a nosotros a que veamos nuestros sufrimientos aquí en la tierra de nuevo en la misma forma que Él vio los suyos. ¿Y cómo los vio? Bueno, pues es lo que vamos a ver ahorita. ¿Cómo los vio? Señor Jesucristo, desde muy temprano, en su discipulado de los doce y luego de aquellos que lo iban siguiendo a través de su caminar por el mar de Galilea en sus enseñanzas, les dijo muy claramente de lo que se trataba seguirlo a Él. Les dijo muy claramente de lo que se trataba creer en el Evangelio. No les prometió una cama de rosas, no les prometió que todo les iba a ir bien y que en el momento en el que creyeran sus sufrimientos iban a terminar y su vida iba a ser lo mejor que se imaginaron, porque eso es lo que se dice muchas veces y muy seguido, ¿no es cierto? Solamente aquellos que predican el Evangelio de la prosperidad y de la sanidad y todo eso, ven a Cristo y tu vida va a cambiar. Y es cierto, nuestra vida cambia. Y parte de ella o partes de ella están llenas de gozo y están llenas de bendición y están llenas de grandes logros por Cristo, pero parte de ella también tiene sufrimientos, ¿no es cierto? Esa es la verdad de las cosas, pero el Señor muy claramente les advirtió a sus seguidores que esto iba a pasar. Si en Mateo capítulo 16, si pueden escribir las citas y buscarlas después, pero en Mateo capítulo 16, los versículos 24 y 25 dicen, a sus discípulos Jesús les dijo, si alguno quiere seguirme, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por mi causa la hallará. Entonces, lo primero, si quieren seguirme, ¿cuántos seguidores de Cristo tenemos aquí? Ok. Entonces, quiere decir que todos los que estamos siguiendo a Jesús, diariamente nos negamos a nosotros mismos. Amén. Diariamente tomamos nuestra cruz. Amén. Y sabe que le pide un favor, no diga amén si no es cierto, porque a mí me puede engañar. A los que están a su alrededor los puede engañar, pero al Señor no lo puede engañar. Entonces, si hoy en la mañana renegó porque tuvo que levantar su cruz, ya la regó. Si hoy ya pasó por una situación en la que no pudo negarse a sí mismo porque lo más importante para mí soy yo, etcétera, ya le regamos. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque Dios los va a castigar. No. Porque queremos entender en realidad lo que quiere decir seguir a Cristo. Para poder seguirlo como Él nos llama a seguirlo. Entonces, el que quiera venir en pos de mí, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí la llena. Tenemos que estar dispuestos a perder la vida por causa de Él. Miré un post en Facebook ayer, no lo chequé para ver si es cierto o no, pero creo que quien lo puso no tenía razón para ponerlo si no fuera cierto. Esa es la foto de un joven sirio que fue condenado a muerte por predicar el Evangelio. Y con la soga alrededor del cuello, listo para que su vida terminara. Tenía una sonrisa en su rostro, como casi estaba riéndose. Casi estaba riéndose. Y lo que decía era, tan solo un poco de su... Y estoy parafraseando tan solo un poco de sufrimiento y luego va a morir y va a estar en la presencia de su Señor y Salvador. Esa es la actitud que tenemos que tener a los sufrimientos aquí en la tierra. Yo no sé de qué esté sufriendo ninguno de ustedes, yo sé de lo que yo sufro, pero yo no sé de qué estén sufriendo ninguno de ustedes, no sé cuánto tiempo le queda de vida aquí en la tierra, no tengo la menor idea, no soy Dios para hacerlo. Pero una cosa que sí le puedo decir es que sea que le quede mucho, le quede poco, sea que el sufrimiento sea leve o sea muy pesado. Una de las cosas que debemos hacer todos es que debemos gozarnos en que el cielo nos es asegurado. Y que cuando cerremos los ojos por última vez aquí en la tierra, los vamos a abrir en la presencia del Señor. Si tenemos que perder la vida por su causa, no tenemos nada de qué temer, porque el que pierda la vida por su causa la va a hallar. Va a hallar la verdadera vida. No la vida que tenemos aquí en la tierra, que a menudo pensamos no solamente que es la verdadera vida, sino la única vida. Y ese no es el caso. Cuando el Señor les lava los pies a sus discípulos, ¿se acuerdan durante la última cena? En Juan capítulo 13, los versículos 15 al 17. El Señor les dice, porque les he puesto el ejemplo, para que lo mismo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. De cierto, de cierto les digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si saben estas cosas y las hacen, serán bienaventurados. ¿Qué quiere decir? Que nosotros nunca vamos a ser más que Jesús. Él es mayor que todos nosotros. Amén. Y si Él hizo esto con sus discípulos, nosotros debemos hacerlo los unos con los otros. Y también debemos recordar que si el mundo lo aborreció a Él, el mundo nos va a aborrecer a nosotros. Y también debemos recordar que si en sus 32 años de vida, Él sufrió las cosas que tuvo que sufrir aquí en la tierra, en nuestros, qué sé yo, 70, 80, 90 años de vida, vamos a pasar por sufrimientos también. Sí, la vida es una serie de altas y bajas, ¿no es cierto? ¿Quiénes han sido felices? Todos y cada uno de sus días de existencia. ¿Quiénes han sufrido? Todos y cada uno de sus días de existencia. ¿Ya ven? Entonces hay buenos tiempos y malos tiempos, ¿no es cierto? Por eso cuando la gente se casa, nos hacemos prometer que se van a quedar el uno con el otro, cuando en las buenas y en las malas. En salud y enfermedad, en riqueza y en pobreza. ¿Saben que como iglesia somos la esposa de Cristo? ¿Sí? Entonces como la esposa de Cristo, nosotros también tenemos que tomar la decisión de seguirlo, en las buenas y en las malas. En salud y enfermedad, en pobreza y en riqueza. Sí, porque Él nos ha tomado como su esposa. Y Él nos ha prometido algo que ninguna de las hermanas que están aquí, que tienen esposo, su esposo les puede prometer y ni les puede dar. Así es que gloria a Dios por ella, ¿amén? Filipenses capítulo 2, los versículos 5 al 8, se nos dice que hay en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres y estando en la condición de hombres, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Se están dando cuenta de la actitud que Jesús tuvo hacia sus sufrimientos? ¿Están viendo cómo vio Él sus sufrimientos? ¿Cómo pensaba Él acerca de sus sufrimientos? ¿Cómo los afrontó? Si no los afrontó quejándose, si no los afrontó diciendo, ¡ay Señor, quito esto! ¡Ay Señor! No, los afrontó viendo más allá de lo que sus sufrimientos estaban trayendo a su vida en el momento y anticipando que un día todos esos sufrimientos iban a terminar y iba a estar en un lugar mucho mejor en el que se encontraba entonces. La escritora de los hebreos nos dice en Hebreos capítulo 3, versículos 1 y 2, y perdónenme que les esté dando tanta cita y tan rápido, escríbanlas, leanlas en su casa para que comprueben si lo que les estoy diciendo es verdad o no. Sean vereos. Hebreos capítulo 3, versículos 1 y 2, dice, por lo tanto hermanos, santos que tienen parte del llamamiento celestial, consideren a Cristo Jesús, o sea, piensen en Él, piensen en lo que Él hizo. El apóstol y sumo sacerdote de la fe que procesamos, Él es fiel al que lo constituyó como apóstol, como lo fue también Moisés en toda la casa de Dios. A pesar de los sufrimientos, a pesar de las aflicciones, a pesar de lo que Jesús tenía que hacer, Él permaneció fiel a aquel, ¿sí? Aquel que lo constituyó el Salvador del mundo, el enviado de Dios a traernos las buenas nuevas. Él permaneció fiel a pesar de todo eso, de la misma manera que Moisés permaneció fiel a pesar de todo eso. Y lo que esto nos está diciendo es que nosotros debemos de buscar permanecer fieles a Él, a pesar de todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Gloria a Dios que nosotros tenemos todavía alguien más que nos ayuda para permanecer en la actualidad, que es ¿quién? El Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo está en nosotros, el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos, es el mismo poder que está en nosotros, que nos ayuda a soportar todo lo que está pasando. Por lo tanto, vemos lo que está pasando y decimos, hey, de alguna manera esto es parte del plan de Dios y yo sé, como dice Pablo en Romanos, que todas estas cosas de alguna manera van a servir para mi bien. ¿Sí? Porque si me muero del COVID-19, ¿no es para mi bien como cristiano? No hay ningún amén. Voy a preguntarlo de nuevo. Si me muero, estoy hablando de yo, de mí, ok, no estoy diciéndoles a ustedes que tienen que ser, estoy hablando de yo, de mí, ok, no estoy tratando de convencerlos de nada, simplemente estoy hablando de mi persona. Si yo, Carlos Manuel Alvarado Armendariz, de la bella ciudad de Dios, Mexicali, Baja California, muero del COVID-19, ¿no es para mi bien? ¿Por qué es para mi bien? ¡Qué hijo de qué bárbaro! Entonces, no ando todo paniqueado por el COVID, me cuido, uso mi, es para las manos y me pongo la máscara, la máscara más cara que encuentro, ¿verdad? Que encuentro, porque debo ser prudente, ¿no es cierto? Y además, el que yo me ponga máscara no es para protegerme, yo es para protegerlos a ustedes. ¿Sí? Cuando yo me pongo máscara no es para protegerme, yo es para proteger a los que están a mi alrededor. Ahorita el que está más cerca de mí está como a unos 10 pies de aquí, así es que tendría que aventarle un, ¿verdad? Para, para, para que le, para que, para que surtiera efecto, ¿no? Pero, 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 entonces, sería para mí bien, ¿sí? Pero de nuevo, soy prudente y todo lo demás por mis hijos, por, por, por la congregación, por la gente con la que cada semana tengo, tengo alguna junta o reunión para platicar con ellos, etcétera, pero no me estoy, no estoy así como que, ay, no, no, no. Y Dios es fiel, ¿sí? Por eso se nos dice de nuevo en Hebreos capítulo 12, los versículos 2 y 3, fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menospreció el oprobio, que quiere decir la burla o cosas similares, y se sentó a la derecha del trono de Dios, por lo tanto, consideren aquel que sufrió tanta contradicción de parte de los pecadores, y luego noten lo que dice al final del versículo 3, para que no se cansen ni se desanimen. Consideren a Cristo, consideren al autor y consumador de nuestra fe, consideren a aquel, vean cómo reaccionó él, vean la actitud que él tuvo hacia los sufrimientos, vean la actitud que él tuvo hacia todo lo que le pasó aquí en la tierra, ¿sí? Considérenlo, y al considerarlo y ver que él estuvo dispuesto a sufrir la cruz, ¿sí? Sin importar lo que esto significaba, sin importar de todo lo que esto implicaba que le iba a suceder, sabía que después de la cruz iba a resucitar, se iba a sentar a la derecha del trono de Dios, y cuando nosotros consideramos esto y consideramos todo lo que él sufrió, entonces, no nos cansamos ni nos desanimamos, seguimos adelante, a pesar de lo que está pasando a nuestro alrededor, a pesar de lo que está pasando en nuestra vida, seguimos adelante, ¿sí? Y lo hacemos hasta cierto punto con gozo, lo hacemos alegre, lo hacemos contentos de lo que nos ha tocado vivir en nuestra vida, porque mientras estemos en la perfecta voluntad de Dios y estemos dispuestos a estar contentos con el lote que Dios nos ha permitido tener aquí en la vida, sabemos que estamos cumpliendo su voluntad y nos damos cuenta de que un día, como Jesús, vamos a estar en el cielo. Entonces, cuando tenemos esta actitud y noten hacia dónde voy aquí, cuando tenemos esta actitud, cuando tenemos esta perspectiva en cuanto a los sufrimientos por los que tenemos que pasar en nuestro cuerpo aquí en la tierra, nuestro enfoque cambia, nuestro enfoque cambia, ¿sí? ¿Y por qué cambia? Cambia por estas razones, ¿sí? Primero, nos damos cuenta de que nuestra mejor vida no es la que estamos viviendo ahora. Nos damos, a pesar de lo que dicen algunos autores, a pesar de tantos libros de autoayuda que podemos comprar en las librerías, que nos quieren enseñar por el pensamiento positivo a tener nuestra mejor vida aquí en la tierra, cuando tenemos esta perspectiva de los sufrimientos, nos damos cuenta de que nuestra mejor vida no es la que estamos viviendo aquí ahora, porque aquí vamos a tener altas y bajas, vamos a pasar por buenos tiempos y malos tiempos, vamos a tener tiempos de salud y tiempos de enfermedad, vamos a tener tiempos de abundancia y tiempos de carencia, ¿no es cierto? A veces nos vamos a poder comer un filetote marca demonios así con champiñones encima, una papa al horno con una ensalada de vegetales, etcétera. Se nota que tengo hambre, ¿verdad? Y a veces nos vamos a tener que conformar con un hot dog o arroz con frijoles, ¿no les gusta el arroz blanco con frijoles? Calle boca, para el lengua, que era la forma en la que lo hacía mi nana. Sí, y luego lo revolvíamos y luego le echábamos crema agria encima. Y si nos hubiera dado desayuno, comida, cena de eso durante toda una semana, hubiéramos estado fascinados. Así es que ya ve, no tengas miedo en invitarme a comer. Nada más haga frijoles y arroz. Entonces, todo eso, todo eso no nos va a afectar, ¿verdad? Porque nuestra perspectiva va a cambiar. Nuestra mejor vida no está aquí, nuestra mejor vida no es ahora. Y cuando vengan todos estos tipos de tiempo, los buenos, los malos, los difíciles, los fáciles, las enfermedades y los tiempos de sanidad y los tiempos de abundancia y tiempos de carencia, vamos a estar conformes. ¿Sabían que de eso es de lo que se trata ese versículo de Pablo que dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece? De eso es de lo que se trata. De que tuvo que aprender a vivir con mucho y tuvo que aprender a vivir con poco. de que a veces tenía para ¡ay, qué bueno estuvo esa cena! Que a estos hermanos en realidad qué bien me tratan. Debería de quedarme aquí. Y a veces, ¿eh? Tenía que comerse una de las correas de su sandalia bien cocida. No te ríes. De eso es de lo que se trata, no más que la gente todo lo puedo en Cristo que me fortalece y lo usa. Nada de malo, nada de malo. No estoy diciendo que tenga eso algo de malo, pero veamos la palabra en su contexto porque un texto fuera de contexto se convierte en pretexto. ¿Y cuánta gente ha dicho todo lo puedo en Cristo que me fortalece pero Cristo no está en ello y tienen que pasar por la pérdida, el sufrimiento, la aflicción? A mí se me hace que esto no es cierto pero no es que no sea cierto es que lo aplicó mal en el momento en el que lo estaba aplicando. Pero Pablo de lo que está hablando es que puede estar contento en cualquier situación en la que se encuentra y nosotros porque sabemos nuestro destino final y tenemos si tenemos la misma actitud que Cristo tuvo para con los sufrimientos entonces vamos también a tener esa misma actitud y perspectiva que él tenía. ¿Sí? Pablo nos dice en Romanos 8, 18 estoy seguro que todos se lo saben de memoria pues no tengo dudas de que las aflicciones del tiempo presente en nada se comparan con la gloria venidera que habrá de revelarse en nosotros. ¿Sí? Las aflicciones del tiempo presente cualquiera que están sean algunos están teniendo muy pocas aflicciones gloria a Dios reconcíjense en ellas algunos están teniendo qué bárbaro no es lo duro sino lo tupido clamen a Dios por su ayuda por su misericordia por su gracia algunos están así nada más agárrense de Dios aférrense a él no se suelten de él porque él nunca los va a soltar a ustedes ¿Sí? Busquen en él su consuelo su fortaleza entonces cuando llegamos a tener esta perspectiva nuestra perspectiva acerca del sufrimiento cambia ¿Sí? Y llegamos a tener esta perspectiva ¿Sí? Finalmente cuando nos damos cuenta de todo lo que les mencioné anteriormente y el darnos cuenta de esa situación entonces podemos abandonarnos al servicio de Dios y su pueblo y nos damos cuenta de que los que hemos muerto al pecado ya no podemos vivir para el pecado eso es lo que quiere decir cuando el que sufre en su cuerpo está deshaciéndose del pecado ¿Sí? Porque si hemos sufrido en nuestro cuerpo si estamos sufriendo en nuestro cuerpo nos damos cuenta ¿Sí? Que hay cosas más importantes y buscamos apartarnos del pecado cuando tenemos esa perspectiva de los sufrimientos si llegamos a un punto en el que no hay razón tan bueno como es Dios conmigo tan bueno como ha sido Dios conmigo no hay ninguna razón ¿Y qué sucede? Como nuestro enfoque cambia entonces podemos hacer lo que dice el versículo 2 noten el versículo 2 de 1 Pedro 4 que nos dice podemos cambiar el enfoque y buscamos vivir el tiempo que nos queda de vida en este mundo ¿Sí? Conforme a la voluntad de Dios y no conforme a los deseos humanos ¿No se dan cuenta que eso va pasando conforme vamos creciendo en el Señor? ¿No se dan cuenta que eso va pasando conforme vamos creciendo en edad también ¿Sí? Que empezamos todo esto tanto esfuerzo tanto trabajo tanta tanta cosa ¿Y para qué? Sin embargo todo lo que haga para el Señor es eterno Ahora jóvenes si 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 ustedes cambian su enfoque y y lo ponen más en las cosas de arriba que las cosas de la tierra ¿Sí? Van a lograr las cosas del cielo y el Señor les va a dar lo de la tierra sin que ustedes tengan que andarlo buscando y tengan que afanarse por ello Pero si ponen su enfoque en lo que hay en la tierra en lo que quieren aquí y ya se van a perder de lo que Dios tiene para ustedes en el ámbito celestial y se van a quedar nada más con lo terrenal que no va a durar mucho Entonces cambien su enfoque y los que ya estamos medio veteranos ¿Verdad? Pues ¿Cuánto más debemos hacer eso? Porque no nos queda mucho tiempo Entonces debemos de ponernos a obrar debemos de ponernos a trabajar debemos de ponernos a hacer lo que Dios nos ha querido que hagamos por tanto tiempo ya pero que por alguna cosa u otra el trabajo los hijos la carrera la escuela etcétera etcétera hemos hecho a un lado porque implica que vamos a morir a nosotros mismos Si entonces cuando llegamos a tener esa perspectiva entonces nos esforzamos no para ganar salvación sino porque ya somos salvos si nos esforzamos para que el tiempo que nos queda de vida en este mundo no lo vivamos conforme a la voluntad o los deseos humanos sino que lo vivamos conforme a la voluntad de Dios ¿Sí? Porque yo ya no importo ¿Sí? El yo ya no importa porque ya fui crucificado con Cristo Romanos 6 versículo 6 al 13 se nos dice sabemos que nuestro antiguo yo fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado así que si morimos con Cristo creemos que también viviremos con él sabemos que Cristo resucitó y que no volverá a morir pues la muerte ya no tiene poder sobre él porque en cuanto a su muerte murió al pecado de una vez para siempre pero en cuanto a la vida vive para Dios así también ustedes escucharon esto así como Cristo murió al pecado pero ahora en vida vive para Dios ese es el ejemplo que nosotros debemos de tener si ese es el ejemplo que nosotros debemos seguir así que también ustedes dice el versículo 11 considérense muertos al pecado pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor por lo tanto no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal ni lo obedezcan en sus malos deseos y tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad sino presentense ustedes mismos a Dios como vivos entre los muertos y presenten sus miembros a Dios como instrumentos de justicia la perspectiva cambia se fijan como todo cambia se ven las cosas con ojos diferentes a través de unos lentes diferentes si Pablo les escribe a los corintios en segunda de corintios en el capítulo 5 versículos 14 y 15 el amor de Cristo nos lleva a actuar así al pensar que si uno murió por todos entonces todos murieron y él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí sino para aquel que murió y resucitó por ellos y él murió por todos para los que viven para que los que viven ya no vivan para sí sino para aquel que murió y resucitó por ellos ¿quién murió y resucitó por usted? entonces ¿qué nos está llamando a hacer? a aquellos por los quienes Cristo murió y resucitó a que ya no vivamos para nosotros mismos sino que vivamos para él pero para eso tiene que cambiar el enfoque tenemos que cambiar la manera de ver las cosas y no necesariamente tenemos que ver todo lo que pasa aquí en la tierra en nuestra vida como trágico simplemente lo tenemos que ver como temporal y saber que lo mejor está por venir noten el versículo 3 Pedro sigue diciendo ahí basta el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los no creyentes que viven entregados al libertinaje y a las pasiones a las borracheras a las orgías a las disipaciones y detestables idolatrías o sea que ya vivieron bastante tiempo yo no sé cuánto tiempo tienen ustedes de haber venido al Señor no tengo la menor idea algunos los conozco desde hace mucho tiempo y sé que han caminado con él durante ese tiempo los que no conozco muy bien pues no sé cuánto tiempo tienen de haber venido a Cristo pero lo que la palabra nos está diciendo no importa cuánto tiempo tengamos de haber venido a Cristo nos está diciendo que la vida pasada todas las cosas que hicimos en la vida pasada todos los deseos que seguimos en la vida pasada todas las pasiones y todo lo que seguimos en la vida pasada ya estuvo ya es suficiente ya por favor es como que Dios está rogando ya fue demasiado si basta el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los no creyentes que viven entregados al libertinaje y las pasiones y las borracheras orgías disipaciones y detestables idolatrías ya basta ya vivieron en eso ya practicaron algunas de esas cosas y de nuevo yo no conozco sus vidas absolutamente para nada simplemente lo estoy diciendo porque eso es lo que la palabra de Dios dice pero si le queda el saco no le saque pero no se clave tampoco porque eso ya fue en el pasado porque Pablo nos dice en 2 Corintios 5 17 de manera que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas entonces lo que está diciendo Pedro aquí son criaturas nuevas están en Cristo fueron hechos completamente nuevos se les dio un corazón nuevo se les dio un corazón que siente que sabe que escucha que puede tener comunión con Dios entonces todas esas cosas en las que andaban antes ya es tiempo de dejarlas atrás si es como el niño que a los 6 años todavía anda con la mamila ¿lo han visto alguna vez? ay que bárbaro que grandote tiene nomás si todavía anda una botella ¿sí? y ya deberías de dejar eso hombre ya deberías de dormir sin prenderte la lucecita esa que ya deberías de poder dormir solo ya no deberías de tener que dormir con tu mamá y tu papá ya deberías de poder estar en tu propia recámara es lo que Pedro está diciendo aquí ya basta ya estuvo ya lo hicieron anteriormente ya deberían de ya deberían de saber que no pueden vivir como los gentiles en el libertinaje en el que ellos viven ya deberían de saber que esas pasiones que están que ellos siguen no son para su bien porque ya vieron lo que pasó y el resultado de haber seguido esas pasiones antes ya deberían de saber que las borracheras se las pasan muy a gusto la noche pero el día siguiente van a amanecer mal ya deberían de haber aprendido y todo lo demás que no quiero seguir ahí versículo 4 dice para ellos para ellos resulta extraño que ustedes ya no los acompañen en ese mismo desenfreno y libertinaje y por eso los ultrajan si se les hace raro pero como es posible si antes cada viernes nos íbamos a cambiábamos el cheque y luego y cada quien llegaba con su y luego no nos íbamos hasta que y luego de ahí nos íbamos y luego nos pasaban hasta las 12 y luego te acuerdas cuando tú le tenías que hablar a tu esposa para pedirle permiso es lo que está diciendo Pedro aquí se extrañan de que ya no quieran hacer nada de eso se extrañan de que esas cosas antes eran tan tan fanáticos del 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 béisbol o del fútbol antes eras tan fanático de esto o aquello y ahora eso como que no te llama la atención que te pasa estás muerto o que onda si estoy muerto con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más vive Cristo en mí si si es cierto es curioso ver como una vez que nos convertimos a Cristo los que fueron nuestros mejores amigos y a menudo nuestros familiares son los que más nos desprecian por no querer seguirles la corriente con las cosas que ellos siguen haciendo pero que nosotros ya no queremos hacer si cuando nos vemos a Cristo seguimos estando en el mundo si todos los que estamos aquí cristianos seguimos en el mundo ninguno es de otro mundo todavía quiero asegurarme de eso pero saben que seguimos en el mundo pero ya no somos del mundo ya no somos del mundo en Juan 15 18 y 19 el Señor Jesucristo dice si el mundo los aborrece sepan que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes si ustedes fueran del mundo el mundo amaría lo suyo pero el mundo los aborrece porque ustedes no son del mundo aun cuando yo los elegí del mundo el Señor nos eligió del mundo si es cierto estábamos en el mundo estábamos bien clavados en el mundo todo lo que el mundo nos ofrecía lo tomábamos y lo disfrutábamos pero ya no somos del mundo ahora somos de Cristo en Efesios 5 versículo 6 al 11 Pablo dice que nadie los engañe con palabras vanas porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre aquellos que no lo obedecen por tanto no se junten con esa clase de gente en otro tiempo ustedes eran oscuridad pero ahora son luz en el Señor por tanto vivan como hijos de luz porque el fruto del Espíritu se manifiesta en toda bondad justicia y verdad y comprueben lo que es agradable al Señor no tengan nada que ver con las obras infructuosas de las tinieblas al contrario denúncienlas que quiere decir que no nos juntamos con gente pecadora es imposible no juntarnos con gente pecadora venimos a la iglesia y en la gente la iglesia está llena de gente pecadora ¿no es cierto? hay alguien aquí que no sea pecador levante la mano para no juntarnos con usted para no contaminarlo no está hablando que no practiquemos las cosas que ellos hacen que donde empiezan a practicar sus cosas nosotros decimos ¿sabes qué? ahí no puedo seguirte ahí no quiero volver a esas cosas ¿sabes qué? que te diviertas etcétera pero yo tengo que apartarme de eso y esta gente hace todas estas cosas y sigue haciéndolas porque noten lo que dice en el versículo 5 pero tendrán que dar cuenta de ello al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos cuando andábamos en el mundo nunca nos poníamos a pensar que un día vamos a tener que comparecer delante de Dios y que Él nos iba a juzgar de acuerdo a lo que estábamos haciendo en ese tiempo en la carne algunos de ustedes pensaban ahí si me muero ahorita la Biblia dice que está escrito que el hombre muera una vez y después el juicio yo muchas veces le pedía al Señor Señor no me vayas a llamar ahorita debo ser honesto con ustedes porque yo sabía y decía Señor no me vayas a llamar ahorita por favor un día vamos a tener que comparecer delante de Dios vivos y muertos vamos a tener que comparecer delante de Dios y la gente que sigue practicando estas cosas y que sigue haciéndolas y todo etcétera etcétera sin darse cuenta un día no se pone a pensar que en cualquier momento Dios lo puede llamar la puede llamar a su presencia y Él está preparado para juzgar a vivos y muertos saben que Dios no va a permitir que tratemos de presentarle defensa etcétera etcétera para tratar de explicarle por qué hicimos lo que no si no tenemos ya como nuestro abogado defensor a Jesucristo no hay defensa que nos vaya a ayudar delante de Dios por eso tenemos espero que ya todos ustedes ya tengan a Jesucristo como su abogado para cuando lleguen delante de Dios porque si ya tienen a Jesucristo como su abogado no tienen nada de que preocuparse porque Él es el mejor abogado defensor que podemos tener los pecadores entonces hacen todo lo que hacen pero no se dan cuenta de que van a tener que presentarse delante de Dios de que tendrán que dar cuenta de ello al que está preparado para juzgar vivos y muertos Pablo nos dice en Romanos 14 10 la segunda parte del versículo 10 hasta el versículo 12 todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo escrito está vivo yo dice el Señor que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios así que cada uno de nosotros tendrá que rendir cuentas a Dios de sí mismo cuando yo llegue delante del Señor y Satanás quiera aventarme con todas las acusaciones que tenga que aventarme yo decir señor juez yo dejo que mi abogado hable por mí mi abogado se va a parar en frente de mí y le va a decir al juez es inocente es justo porque puso su esperanza en mí versículo 6 sigue diciendo por eso también a los muertos se les predicó el evangelio para que sean juzgados en su cuerpo según los criterios humanos pero vivan en el espíritu según Dios ahora aquí llegamos a un versículo medio medio extraño este es otro de esos pasajes controversiales como el que vimos en el capítulo 3 en el versículo 19 cuando habla de que Jesús descendió a predicar a los espíritus cautivos ¿quiénes son estos muertos? ¿qué quiere decir que Jesús les predicó el evangelio para que tuvieran otra oportunidad de salvarse? como vimos la semana pasada en el libro de Hebreos en el libro de Hebreos se notice muy claramente que está escrito que el hombre muera una sola vez y después el juicio entonces definitivamente no quiere decir que a los muertos que están muertos se les predicó el evangelio para que sean juzgados en su cuerpo según los criterios humanos pero vivan porque ya los muertos ya no pueden vivir ¿no es cierto? ya están muertos entonces ¿qué quiere decir? bueno la explicación no tiene que ser tan complicada ¿sí? el significado más sencillo es que el evangelio le fue predicado ¿sí? a todo mundo mientras ha estado vivo tantos a los que ahora están muertos que están en gloria como a los que están en el infierno cuando estaban vivos se les predicó pero ahora ya están muertos ¿sí? esa puede ser la explicación más segura pero puede haber otra también pregunta ¿cuántos estábamos muertos cuando se nos predicó el evangelio? ajíjola un montón de muertos teníamos aquí ¿sí? todos estábamos muertos cuando se nos predicó el evangelio todos y cada uno de nosotros ninguno de nosotros estábamos vivos ¿sí? existíamos pero estábamos muertos todos estábamos muertos cuando se nos predicó el evangelio pero Dios por su misericordia nos dio la habilidad para oír y pudimos entonces responder a la predicación pero si Dios nos tapa los oídos para que no oigamos íbamos a morir de nuestros pecados ¿no es cierto? ¿por qué? porque estábamos muertos y un muerto ¿qué puede hacer por sí mismo? nada entonces el evangelio fue predicado Dios por su misericordia nos dio la habilidad la capacidad para oír y escuchamos la palabra de Dios porque la fe viene ¿por qué? por el oír y el oír por entonces se nos dio la habilidad para oír y creímos y nos volvimos a Cristo y fue por medio de la predicación entonces cuando habla aquí de que el evangelio le fue predicado a los muertos es cierto le fue predicado a todos los que estábamos muertos en nuestras transgresiones y pecados si Pablo lo dice muy claramente en Corintios primera de Corintios 1.21 porque Dios perdón porque Dios no permitió que el mundo lo conociera mediante la sabiduría sino que dispuso salvar a los creyentes por la locura de la predicación y escuchen que la llama locura es una locura bueno ahorita no es tan tan loca la cosa ¿verdad? porque estar allá afuera o estar aquí adentro escuchándome a mí calorón que está haciendo mejor aquí adentro ¿verdad? pero cuando el clima está bonito y no está tan caliente afuera y hay cosas que hacer y todo eso el hecho de que la gente de hecho venga aquí y se siente para estar escuchando a un tipo como yo a un loco enamorado no es cierto a un tipo este a un tipo como yo es una locura ¿sí? pero hay gente que se salva por medio de la predicación ¿sí? porque así determinó Dios que el hombre pudiera ser salvo por medio de la locura de la predicación ¿sí? y gracias a Dios que hubo quien nos predicara a nosotros ¿amén? y ahora nosotros porque sabemos las consecuencias de no tener fe tendremos que estar haciendo ¿qué? predicando a los demás ¿amén? entonces esa es su tarea esta semana predíquele a alguien el evangelio y que el Señor le abra los oídos para que escuche su predicación y pueda responder a él ¿sí? porque así es como nosotros fuimos nacidos de nuevo en Efesios 2 1 y 2 nos dice ahí Pablo a ustedes se les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados los cuales en otro tiempo practicaron pues vivían de acuerdo a la corriente de este mundo y en la conformidad con el príncipe del poder del aire que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia ¿se fijan por qué el mundo es como es? porque este espíritu de Satanás es el que opera en los hijos de desobediencia no nos debe de sorprender que el mundo se porte como se porta están controlados por Satanás lo que debemos de hacer es predicarles el evangelio y pedirle al Señor que por su Espíritu Santo abra sus oídos así como abrió los nuestros para que también ellos se puedan salvar Colosenses capítulo 2 versículo 13 dice antes ustedes estaban muertos en sus pecados y aún no se habían despojado de su naturaleza pecaminosa pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Él y les ha perdonado escuchen esto todos sus pecados no parte de ellos no nada más los menos gravosos todos 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 y porque Él nos ha perdonado y nos ha lavado con la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo somos completamente limpios completamente justos completamente preparados para encontrarnos con Él y saber que no vamos a recibir juicio sino que vamos a encontrar a un Salvador con los brazos abiertos que nos va a decir bien buen siervo y fiel en lo poco fuiste fiel en lo mucho te pondré entra en el gozo de tu Señor entonces cuando vemos las cosas desde ese punto de vista cuando tenemos el enfoque en esas cosas de repente lo que estoy sufriendo ahorita ¿saben qué? no está tan no está tan mal y si fuera el peor sufrimiento ¿saben qué? es temporal va a terminar así es que mientras el Señor quiera tenerme aquí donde estoy le doy toda la honra y toda la gloria a Él y le pido que use ese sufrimiento para moldarme más a la forma de mi Señor Jesucristo para poder imitarlo más y más y más y para mostrar el amor que Él me mostró a mí a un mundo que tanto lo necesita amén vamos a orar ¿sabes?